Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que estuvieras de ti Cuanto he esperado que me hablaras Cuanto he esperado que vinieras a mi Yo sé bien por qué has venido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien por qué has sufrido Pues a tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo 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 Pues nadie te ama como yo